Pues no sé qué está pasando. ¿Qué es eso? Sí, sí, dime, dime. Decía que si tengo alguna manía la tengo tan interiorizada que no sé qué es manía. Que eso también puede ser. Correcto. Oye, ¿cuándo tú vas corriendo te animas a ti misma? ¿Te dices algo? Sí, 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 siempre. Vamos, Alicia, vamos. No, y siempre digo, a ver, pues es verdad, ¿eh? A ver, que yo soy sincera y digo las cosas, siempre intento decirme con lo que has entrenado o venga, que todo esfuerzo, ¿sabes? Pues al final intentas ver todo lo que has entrenado, intentas hacerte, hacer memoria de las series, de los entrenos duros, de los días que has sufrido y sobre todo venga, que ya queda poco, que ya queda poco, que lo vas a conseguir, que lo vas a conseguir. Y me acuerdo mucho también de la gente que me anima. Eso sí que me da también mucha energía. El saber que están la gente con la que entreno pendiente de la carrera, pues mi familia que también están a lo mejor viéndolo en streaming y digo, joder, es que tengo que correr. Y siempre me acuerdo, venga, voy a pasar por el paso tal y ahora seguro que están actualizando y lo están viendo. Pues eso te da mucho ánimos y te da energía porque dices, mira, por lo menos les estoy animando la mañana. Alicia, piernas, pulmones o cabeza, ¿qué es lo más importante para un corredor de...? Sí, ahora, ahora. Te pregunto, ¿piernas, pulmones o cabeza? ¿Qué es lo más importante para un corredor de tus características, para una corredora? Para de grandes distancias. Pues parece que los problemas... Ahí, ahora. Para mí la cabeza. Sí, a ver, un poquito, porque ahí es donde más dificultades estamos teniendo. A ver si te mueves por algún sitio en el que hay algo más de... Ahora, mira, ahí... Ahí... A ver. En algún sitio donde podamos tener... A ver, ahí. Ahora, ¿nos escuchas, Alicia? Y volvemos a recuperar la conexión. Y entraríamos ya en lo que es la recta final porque, afortunadamente, al principio sí que no hemos tenido ninguna dificultad, pero creo que conforme van pasando las horas y, sobre todo, ya en estos momentos, son muchas las videollamadas que hay en todas estas redes sociales y se complica muchísimo más la comunicación. Ahora sí, ahora sí que tenemos y creo que te escuchas. Ahora sí, perfectamente. Que decía que para mí la cabeza. La cabeza es lo más importante. Sí. A ver, obviamente, el entreno es el que te da esas buenas piernas y esos buenos pulmones, pero si la cabeza no acompaña, ya puedes haber entrenado todo lo que quieras que no, el cuerpo no va. ¿Tu profesión tiene algo que ver con el deporte, Alicia? ¿Has podido, afortunadamente, compaginarlo? Sí, yo soy preparadora física. Trabajo en Máster D, que es un centro de estudios a distancia y estoy preparando la fase de pruebas físicas de las oposiciones de fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, guales, monstruos de escuadra, bueno, todos. Y trabajo preparando las pruebas físicas de la fase de la oposición en Máster D, sí. Vamos a entrar ya en la recta final, sobre todo para evitar problemas y porque es muy agradable hablar contigo, pero ya hemos estado un buen rato con preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué te ha dado a ti el atletismo y el deporte, Alicia? A mí muchas alegrías. Y buenos amigos, eso también lo tengo que decir. Y mucha gente que conozco que, bueno, pues al final comparto con ellos mi día a día. ¿Qué deportista es tu referente? ¡Buf! Tengo muchos. Es que no sabría decir ninguno. Así, un referente, no sé, me pillas, ahí me pillas. ¿Y en la vida tienes alguno? No sé, tu familia, tu madre, tu padre. No sé. Oye, ¿por qué se ha puesto tan de moda el running? Oye, el running. El running se ha puesto de moda, el correr no, que no es lo mismo. Eso es. Mira, coincido contigo plenamente en esa apreciación, la cual yo defiendo mucho. Pues se ha puesto de moda, yo creo, porque es un deporte que te da resultados muy a corto plazo. Yo creo que la gente lo utiliza para perder peso, para verse bien. Es fácil de hacer, porque no necesitas mucho dinero. La calle es para todos, es decir, lo tenemos muy bien. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos, pero ahora. Sí, sí, te escuchamos. Hay bastantes problemas, con lo cual... ¿Cómo nos escuchas tú, Alicia? Pues, lamentablemente, los problemas, a ver si podemos ya un par de preguntas más y finalizar esta charla con Alicia Pérez, Félez, la atleta tulorense, medalla de bronce en los 50 kilómetros. Entonces, a ver ahora, si nos escucha, ya vamos a ir cerrando esta conexión mañana. A ver ahora, Alicia. Ahora sí. Es que no sé por qué. No lo sé, ni yo tampoco. Al principio estabas ahí y se escuchaba perfectamente. Así ya muy rápidamente. Oye, ¿qué retos tienes ahora por delante? Pues como reto principal, ya lo he dicho, ponerme en forma otra vez, muy poco a poco, para no lesionarme, y empezar a entrenar en serio con vistas a diciembre. Ese es el reto. Y mejorar mi marca, obviamente. Maratón, mejorar mis 2 horas 35. Marco dice 2 horas 30, pero igual es demasiado. Marco, si hacemos 2 horas 33, también estará bien. O 2 horas 32. No hay que ser muy ambiciosos. Eso también es algo que creo que me caracteriza bastante, y es que siempre voy muy poco a poco. Nunca he querido conseguir algo que estuviese fuera de lo que yo consideraba normal. Y siempre he ido muy poco a poco. Yo creo que eso también ha sido clave de que se me haya dado un poco bien esto. Antes Leticia nos preguntaba también, o te preguntaba, ¿dónde te imaginas en 10 años? Uf. Siempre vivo el momento, Leticia. Y no lo había pensado. ¿Pero dónde me imagino? Pues me imagino corriendo para mantenerme en forma, porque los hijos me habrán dejado un cuerpo... Me imagino en otro punto. Yo quiero tener hijos y quiero tener una familia y creo que dentro de 10 años, con 40 años, ya habrá pasado la época de competición a otra fase. Javier de Diego, director general de deporte del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, Alicia. Que te recuperes pronto la forma. Y ya la última pregunta. La última pregunta, por mi parte. Oye, ¿qué te gustaría hacer ese día en el que la libertad ya sea total, ya la hayamos recuperado, se haya acabado el confinamiento? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer? Irme al Balate. Y yo a la Puebla de Valverde. A la Puebla de Valverde. Pues yo al Balate y hacer una comilona allí con todos, a todo el sol en verano. Y estar toda la noche ahí charrando en un más. A nosotros nos encanta ir a un más, que son las casas de campo, y hacemos una barbacoa. Hacemos fuego y eso, y estamos ahí. Ese es un planazo. Pues seguro que sí. Coincido plenamente y ojalá que yo lo pueda llevar a cabo en el mío, que es en la Puebla de Valverde. Aunque solo sea para ver un momento a mis padres, que lo necesito y lo necesitan. Alicia, que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Lástima que en estos últimos minutos, pues a veces los problemas con la técnica de internet no haya estado con nosotros. Pero al fin y al cabo lo más importante, que es lo que también hemos comentado al principio, todo ha sido importante, sí que nos ha permitido escucharte y verte con absoluta normalidad. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Que te recuperes pronto y que pronto te volvamos también a ver levantar trofeos, éxitos y muchas cosas importantes para el deporte aragonés. Gracias, Alicia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. A todos. Pues gracias, Alicia. Nos vamos. Mañana estaremos con La Huerta. De baloncesto con Irene La Huerta del Manfilter, que nos acompañará para cerrar esta semana, que abríamos el pasado lunes con Danilo Sanz. Hoy hemos estado con Alicia Pérez y mañana será el turno del baloncesto con Irene La Huerta. Y la próxima semana no se lo pierdan, porque ya hemos preparado un cartel de auténtico lujo también para estar aquí en este canal de Instagram de GD Barra Baja Aragón Deporte. Gracias por haber estado ahí. Y lo he dicho, mañana volvemos y lo haremos.